En primer lugar, reivindicar el espacio de construcción en esta mesa política de la transición. Allí fuimos avanzando en algunos temas generales y en temas particulares. En temas generales estamos hablando del flujo de información, en primer lugar, que están llevando adelante los ministerios. Lógicamente, allí hay una necesidad de mayor celeridad en la información. De hecho, en los ministerios se está suministrando en este momento información, alguna verbal, otra por escrito. Y el compromiso es seguir intensificando esa instancia. Además, paralelamente con la posibilidad de ir abriendo también en cada ministerio para que los equipos técnicos de los ministerios también puedan reunirse con las personas designadas por el gobierno que arranca el 10 de diciembre, de manera tal de tener un panorama más completo, más detallado y más acabado de todo lo que sea necesario para que el gobierno entrante arranque de la mejor manera. Hay requerimientos puntuales relacionados con la necesidad de llevar adelante determinadas instancias relacionadas con lo hídrico, en función del fenómeno del niño, con otras que tienen que ver con el funcionamiento de municipios y comunas, en lo que hace al flujo de recursos. Y bueno, finalmente convinimos para los primeros días de noviembre tener una nueva reunión de evaluación de cómo fue funcionando hasta ahora, tanto las cuestiones generales como lo que tiene que ver con instancias particulares de cada uno de los ministerios.